Pues muy buenas noches señoras y señores, ahí estamos viendo una imagen que hemos grabado esta mañana y que muchos de ustedes nos han agradecido. Estamos en directo ahora mismo las 11 y 5 minutos de la noche y bueno queríamos estar aquí un ratito y que ustedes compartan con nosotros algunas inquietudes, algunas informaciones que puedan tener o algunas cosas que nos quieran comentar a través de los comentarios. Como decía estamos en directo y estamos viendo pues un poco esa imagen que hemos grabado esta mañana y que hemos compartido con todos ustedes. Un día más que estamos viviendo esta pesadilla, vamos a llamarla así porque realmente es una pesadilla, nadie se acostumbra a este momento, a esta situación, a estas circunstancias que estamos viviendo. Pueden hacer comentario en nuestro muro y bueno vamos a leer si ustedes son amables y nos escriben algo. Quisiera comenzar diciendo que bueno que han sido muchos los mensajes que estamos recibiendo de muchísimas quejas que ustedes están teniendo por el panorama que se están encontrando en las calles, en las calles de Córdoba. Por ejemplo, nos escribía una seguidora nuestra y nos decía que quería denunciar la situación actual de la ayuda a domicilio. Bueno, parece ser que la Junta de Andalucía aprobó los servicios mínimos, el ayuntamiento a lo largo de la mañana también ha desistido en hacerlo y desde que empezó la crisis están trabajando con un grupo de usuarios de alto riesgo por su edad, con patologías, no tienen equipos o no les proporcionan EPIs y no dicen, les dicen que como protocolo que mantengan la distancia de seguridad y tengan precaución. O sea que es difícil duchar a una persona, mantener la distancia, asearlos y demás, ¿no? Vestirlas. Y claro, se encuentran que no tienen ni mascarillas ni batas desechables, la misma bata para ir a los domicilios que tienen todos los días y bueno, y denuncian o se quejan de esta precariedad que están viviendo en estos días. Son situaciones difíciles, como decimos, y bueno, estaba comprobando, como decía, son situaciones difíciles que hay que ir sorbentando y que y que bueno, que esperemos que esto tenga buena solución pronto. 68 casos oficiales los que registra la Consejería de Salud, 18 ingresos y 50 seguimientos son los que se están haciendo en este momento. A la izquierda de la imagen o a la derecha, depende cómo lo vean ustedes, estamos pasando esas imágenes del día de hoy, esa Córdoba que ustedes echan de menos que añoran y que realmente esperemos recuperar pronto. Como decía la Consejería de Salud, como datos oficiales, que son más ya, 68 positivos. Ninguna, no hay que lamentar ninguna muerte según la Consejería de Salud en la provincia de Córdoba. La UME sigue en su segundo día de trabajo, están, en el día de hoy han estado por la zona del sector sur, según tenemos informaciones, nosotros durante el recorrido que hemos hecho con las imágenes que estamos pasando no hemos visto, no nos hemos encontrado a la UME, por lo tanto, sí que nos han dicho que estaban haciendo esas labores de limpieza por el sector sur. No sé si ustedes tienen alguna información. Estoy intentando leer los comentarios, pero no sé lo que pasa. Bueno, les sigo invitando a que nos pongan algún comentario de algo que les inquiete en el día de hoy. Otra de las informaciones positivas dentro de lo malo es que Acire no se restringe, se levanta todas las restricciones de la zona Acire de Córdoba, se puede circular por, pero claro, nos encontramos que estamos en estado de alarma, por lo tanto, la circulación no está del todo libre. Por lo tanto, el ayuntamiento levanta lo que es la zona Acire, la prohibición de circular por algunas calles de Córdoba. Y Aucorsa también pone su servicio de autobuses totalmente gratis. Así que son dos noticias que, bueno, no sé si las sabían a esta altura de la noche, pero es conveniente repasarlas. Tenemos más quejas. A ver si encuentro... Hoy dice, sí, habéis realizado un reportaje de las quemadas y hay muchísimas fábricas trabajando que no son servicios mínimos como cristalerías, concesionarios de coches y no tienen ni medidas de seguridad, solo mascarillas y poco más. Las gestionan empresas de trabajo temporal, hacen trabajar la plantilla con el riesgo que ello conlleva, porque estamos hablando de vidas humanas, no de una huelga. Así que alguien tendría que hacer algo, es lo que nos escribe otro de los seguidores. Nosotros lo transmitimos aquí, lo transcribimos y, bueno, esperemos que, bueno, que lleguen esas medidas de seguridad y que, bueno, que las empresas que decidan trabajar, pues que si no son de servicios mínimos, pues realmente no deberían de hacerlo. Buenas noches, María Ángeles Rodríguez, Mari García, por el polígono de Guadalquivir, ha estado Sadeco. Efectivamente, sí, teníamos esa información. La UME me han dicho que han estado por el sector sur. No sé, no tengo más información. Luisa González, los niños tienen los mismos síntomas que las personas mayores. Bueno, si me vais a preguntar sobre los síntomas, creo que sí. Son informaciones que yo he recopilado. Creo que sí. Lo que pasa es que a los niños, evidentemente, no le afecta tanto y no llega a ser tan letal como en las personas mayores. Es la información que todos sabemos. No soy médico, por lo tanto, no quiero meterme en muchas historias de estas. Pero bueno, dentro de lo que yo sepa... Ojo, otra de las cosas. Hay muchos descelebrados que se están aprovechando de esta situación y hay muchas personas, bueno, muchos mangantes, vamos a llamarlo así, muchos jetas, mucha gente con cara dura que quiere sacar renta de todo esto. Digo porque hemos recibido un correo, un mensaje en la redacción de una ONG pidiendo ayuda a unos niños que estaban en el centro de Córdoba. Y bueno, es una información que no tenemos, que hemos contrastado y no hemos encontrado dicha noticia. Y como decía, hay que tener mucho ojito, mucho cuidado, porque hay muchas personas que quieren sacar tajada de esto y que quieren aprovecharse de las circunstancias. Les digo esto porque nos ha mandado una ONG, unos mensajes pidiendo ayuda, que lamentablemente tengo que decir que es un timo. Así que mucho cuidado. Ayuda a domicilio, seguimos igual, sin EPIS, trabajando sin servicios mínimos. Bueno, pues yo espero que esto que se esté viendo y que lo vea aquellas personas que deben de verlo y que tomen buena nota de esto que María Ángeles Rodríguez nos escribe. Ayuda a domicilio, seguimos igual, sin EPIS y trabajando sin servicios mínimos. La verdad que es un poco como para quejarse, sin duda alguna. Por aquí tengo otra, existéis, a ver si la encuentro. Bueno, es que son tantos que... Bueno, te confirmo que hay gente trabajando en las quemadas de cristalerías, están trabajando sin precauciones y manda a los camioneros a toda Andalucía repartiendo cristales. Bueno, pues en las quemadas ya tenemos información de que hay empresas que realmente pues están saltando las normas y no debiese. Esto es algo que debemos de remar todos en la misma dirección. Enhorabuena por tu trabajo, José. En tu opinión, ¿crees que se alargará la alerta roja? Bueno, en mi opinión, Juan Antonio, pues yo lo veo que pinta muy mal. Italia lleva más tiempo que nosotros y todavía no han bajado la guardia. Yo creo que esto para dos semanas... Todo depende cómo evolucione, evidentemente. Yo creo que estas dos semanas se han puesto realmente porque había que poner un tiempo. Dos semanas está bien, pero yo creo que se va a alargar un poquito más la cosa. Va a ser un poco desesperante, estresante. Una pregunta, y lo de sin techo, ¿qué pasa con ellos? Eso, tenía información. Se está habilitando en Cerro Muriano una zona especial para... De hecho, creo que se han trasladado 100 personas a Cerro Muriano, a un complejo que hay allí. Se han instalado camas. Es una información que no tengo de buena tinta, pero sí tengo... Me han llegado esas informaciones de que se estaba habilitando una zona en Cerro Muriano para todas estas personas centralizarlas y acogerlas allí y darle todos los recursos necesarios, los básicos, para que no se propague este contagio. Podéis escribir, podéis mandar vuestro mensaje. Dentro de la medida de que yo pueda, pues os voy a contestar. Y por lo menos, sirve de desahogo. Escribir lo que queráis, sin insultar, por supuesto. Hay que respetar siempre. Eso es otra cosa que también queremos hacer ese llamamiento. Tenemos un grupo en el que pueden ustedes publicar todo aquello que crean conveniente. Córdoba TV Grupo. Así ustedes pueden solicitar entrar en el grupo y publicar lo que ustedes quieran. Siempre desde el respeto. Para los niños especiales con autismo, podrían salir aunque sea un mínimo de tiempo. Pues eso es otra cosa que a mí realmente se me va. No tengo ni idea. Yo creo que sí, que podrían... No lo sé. La verdad que no me voy a mojar porque no lo sé. Deberían de poder salir aquellos niños que tengan esa necesidad extrema de... Lo conveniente es no salir. Si queremos erradicar esto lo antes posible, lo conveniente es no salir y, bueno, pues aguantarnos. Como nos estamos aguantando todos, lo que pasa es que son niños con necesidades especiales. O sea, la zona azul se pasa... Está en alerta roja. Se pasa esta alerta roja. Sí, creo que sí, que la zona azul creo que está invalidada, puesto que creo que no hay operarios. Es otra información que no tengo con seguridad. Si alguien puede aportar esa opinión en los comentarios, nos están preguntando si se paga la zona azul. Creo que no. Creo que no se debería. Creo que no se debería, puesto que no se debe de coger el coche y, bueno. Otra cosa. Vamos a ver estas imágenes. Estas imágenes pertenecen a UPA, es una asociación de autónomos a nivel nacional que estuvo hace unas semanas en Madrid manifestando. Son imágenes que pertenecen a Madrid. Y, bueno, pongo esto porque viene al caso de que saben que hoy el presidente del gobierno ha anunciado medidas y los autónomos, concretamente desde UPA Córdoba, que tenemos una entrevista preparada para pasarla otro día, pues manifiestan el malestar y al mismo tiempo el abandono que se le está haciendo a los autónomos. Las medidas que se van a adoptar para los autónomos desde UPA las ven insuficientes. Incluso hay otros colectivos, otras asociaciones como ATA, que también creo que han hecho una valoración bastante escasa para las medidas que hoy ha anunciado el presidente. Se han desinfestado todas las calles de Córdoba o solo polígonos, estación AVE y bus. Se está en ello. Sadeco anunciaba que se va a hacer una desinfección total en todas las zonas posibles. Me imagino que esto será una medida que se va a adoptar en toda la ciudad. Se ha comenzado por las zonas con más riesgo. Pongamos como la estación de AVE, que es un lugar de tránsito de personas que entran a Córdoba y que salen a Córdoba y bueno, era una zona de prioridad la estación de AVE, estación de autobús y demás. Y me imagino que esto estará calificado por categorías e irán poco a poco desinfectando todos aquellos rincones de la ciudad. Es mi opinión. Yo creo que se va a hacer así dependiendo lo que el otro día anunciaba el presidente de Sadeco. Vamos a ver otra imagen. Disculpen, pero es que me he dejado el líquido atrás. Bueno, esta imagen, esta nos la enviaba hoy. A ver si lo encuentro. Es que son tantos. Esta imagen es de hoy a las 13 horas. He conocido vuestra labor de divulgación. Vale, bien, bien, bien. Me gustaría informaros de esta situación que sigo viviendo y plantearos la siguiente duda. Que se sigue viviendo y quería plantearos la siguiente duda. ¿Cómo es posible que estén multando a la población por transitar por la calle y se permita seguir trabajando con el sector de la construcción? A trabajadores sin medios y sin guardar las medidas indicadas por sanidad para luchar contra la preparación del virus. Vamos con esta imagen. Yo creo que, como nos apuntaba este seguidor, vale más que mil palabras. Ajunto a esta imagen recién tomada, como decía, de un vecino de esta barriada de Córdoba, en la que se observa ahí a los trabajadores, pues, según él, sin medidas de protección y, bueno, a menos de medio metro, a 20 centímetros, a 10 centímetros, como ustedes quieran verlo. Pues, ¿qué quiere usted que le diga? Pues que deberían de tomar las medidas, que estamos en una situación extrema y que, no me canso de decirlo, hay que guardar casa, no hay que salir de casa y, en el caso de los trabajos, pues, las empresas deberían de tomar esas medidas de precaución para que esto no vaya más. Bueno, esto no está haciendo, no está haciendo para darnos cuenta de la importancia que es la vida. Sin tener contacto físico con mis padres y los tengo a unos metros, bueno, realmente, esa situación, la que estamos viviendo, no es aconsejable acercarse a los mayores por el alto riesgo que conlleva el contagio de este virus y las consecuencias que puede tener con los mayores. Lo estamos escuchando, viendo y viviendo en esta residencia de Madrid que está causando estragos, una tragedia, realmente, que, bueno, que si podemos evitar, esto va a ser temporal, es decir, podemos estar sin acercarnos a nuestros seres queridos, pues, durante estas dos semanas o incluso un mes o incluso dos meses, pero luego sabemos que será para toda la vida, no que por acercarnos ahora, pues, podemos meter la pata y podemos hacer un daño bastante grande. Bueno, vamos a pasar, esta es la imagen de ayer, que ayer grabamos en el polígono, hay muchísima actividad. Yo tengo un hijo hiperactivo, ¿puedo salir un ratito cerca de la casa? Bueno, yo creo que en este caso, como los autistas y como un hijo hiperactivo, yo creo que si en caso de que llegase la autoridad a hablar y exponer el caso, yo creo que, bueno, si no conlleva un riesgo de que haya muchas personas alrededor, yo creo que pueden ser comprensivos y, bueno, por un ratito, pero es mi opinión, mi modesta opinión, lo aconsejable, si no salís de casa, evidentemente, pues, no sé. Bueno, vamos con más. En el hospital Reina Sofía están apenas sin equipos de protección y no dejan de llegar posibles contagios. No hay EPIs ni para los sanitarios. Le dan una mascarilla con su nombre, solo una, y se supone que son desechables. A la gente que está en la calle los pondría a trabajar con los sanitarios en las urgencias y ver cómo llega la gente con la cara desencajada. No salgáis de casa por vuestro bien. Bueno, pues este mensaje realmente es para pensarlo. Bueno, hay personas que se están jugando la vida por nosotros, que a veces se carece de elementos para no ser contagiados y hay otras personas que se saltan las normas a la piola. Esto es la vida. La vida son contrastes y realmente es doloroso, ¿no? Que haya personas que se están ahí jugando la vida, que todos ustedes lo saben y que haya otras personas que les da igual lo que pase. No llevan ni guantes ni tapa. He visto hoy trabajando algunos hombres. Pues no llevan guantes ni tapa, ni tapabocas. Me ponen aquí con un iconito. Bueno, pues la cosa es para llevar. Yo no les digo otra cosa. Nada más que deben de tomárselo en serio y que el contagio está. Las consecuencias pueden ser mortales. Y sobre todo, no que ya uno se contagie y no le pasa nada, sino que contagies a otra persona y le pase a la otra persona. Muchas gracias, menos mal que tenemos aquí. Gracias por tu labor. Por favor, bueno, gracias. Hago lo que puedo dentro de nuestras posibilidades. Ya sabéis que somos un medio que no estamos financiado por nadie, que nos autofinanciamos y que, bueno, pues que hacemos lo que podemos de la manera más humilde y modesta posible. Y esperamos y esperemos que sigamos creciendo y que todos ustedes lo vean con nosotros. Así que poco más. Yo creo que la imagen que más podemos ver hoy es la de Córdoba. Maravillosa Córdoba que tenemos. Preciosa, linda Córdoba que debemos de cuidarla, que debemos de cuidarnos ahora mismo nosotros, porque esto, como digo, no va a ser para toda la vida. Es temporal y vamos a poder salir a Córdoba, disfrutar nuestra Córdoba y disfrutarla con nuestros seres queridos. Y si este año, pues, no vamos a tener Semana Santa y no vamos a tener más de cuatro fiestas, pues seguramente el año que viene lo vamos a coger con más ganas y disfrutaremos valorando, pues, que ya ha pasado todo y que todo es historia y que ha quedado en, bueno, siempre lamentando con las personas que ya se han ido a raíz de este virus como es el COVID-19. Pues poco más, señoras y señores. Mañana vamos a intentar hacer otra... más cosas para llevarles a todos ustedes aquello que podamos recoger y agradecerles que pueden dejarnos sus comentarios, que pueden dejarnos sus inquietudes, que pueden dejarnos sus quejas en nuestro grupo, Córdoba TV Grupo, ya saben que pueden unirse y publicar ahí todo lo que quieran, siempre desde el respeto. Mandar a la policía a las quemadas y que cierren las cosas. Pues, bueno, pues, la policía es consciente de ello y yo creo que cada cual debe hacer lo que tiene que hacer, pero hay que seguir las normas y respetarnos unos a los otros. Gracias por la labor que hacéis y ánimo a todas las familias afectadas y espero que esto pare ya mismo y gracias a los sanitarios. Bueno, a los sanitarios y a todos. Agradecer a los sanitarios, a los camioneros, a los trabajadores de las gasolineras, los supermercados, los servicios mínimos, los conductores de Aucorsa, los servicios de Sadeco... Bueno, es que hay muchísimas personas que están trabajando por y para nosotros y lo que pedimos es que esto pase lo antes posible. Pues nada más, señoras y señores, muchísimas gracias, buenas noches y mañana estaremos por aquí para seguir entreteniendo dentro de nuestra medida y que esperemos que poco a poco se vayan solucionando las cosas. Muchísimas gracias.